¡Gracias! Pueden ver el teatro romano, que está en perfectas condiciones Y pues comenzamos con el pequeño tour que les quiero hacer aquí ¡Buen día! Me haces el billete y no se me debe dar ¡Moré! La señora te regaña, ¡chao! Empezamos con el tour Este es el plano del sitio arqueológico Este es el pequeño plano, es grande, pero es muy lindo Y comenzamos En la última franja del sur de Lazio, en la llanura debajo del actual Minturno Cuyo nombre se remota al dios cretense Minotauro Revela que el primer asentamiento podría retomarse a la dominación de los griegos sobre el Mediterráneo y el sur de Italia Miren las estatuas Las estatuas que encuentran, que son originales, las meten al buceo Como les decía, hacen una réplica de la original, ¿no? Y caminamos aquí Aquí pueden apreciar ustedes cómo están hechos los muros romanos ¡Cambiando! 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 Hace un calor, un calor de locos, pero espero les guste. Este es el teatro romano. Aquí hacen, todavía lo hacen, hacen algunas obras. Una festividad. Este es el teatro. A la época, podían recibir a 4,000 personas. Vamos a hacer una... ¡Suscríbete al canal! Se puede ver un tramo original de la vía Apia, construido en bloques de lava balsáltica. El Capitolio Se trataba de un templo de tipo etrusco-itálico, de triple celda, construido inmediatamente después del 191 a.C. El templo se ubica en la parte sur del foro republicano y bordea la vía Apia. La longitud de los cimientos es de 18-70 metros, mientras que el ancho es de 17-80 metros, por lo tanto, casi cuadrado, correspondiente a las dimensiones de otros templos de tres celdas de la misma época. Un incendio, debido a un rayo, destruyó en el 45 a.C. el primer Capitolio, que fue inmediatamente reconstruido con un podio más grande que el anterior. De esta parte estaba el Capitolio imperiale y el templo de Augusto, que construido en el segundo século después de Cristo. ¡Ey, birbachona! ¡Ats! ¡Ey, birbachona! ¡Ey, birbachona! ¡Ey, birbachona! El machelo, el esquema de composición es del tipo patio cuadrado, con un tolo central. El estilo destaca y realza algunas partes. El estilo destaca y realza algunas partes. Gracias por ver el video. La planta tiene un desarrollo esencial, respecto a los restos del tejido urbano. El examen de las técnicas constructivas revela la sucesión de renovaciones y aplicaciones que encontraron su disposición definitiva en el periodo Adriano, fuera de los esquemas planimétricos clásicos. Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.